Autoridades de Salud Pública de Boirá visitaron y supervisaron la semana pasada los hospitales distritales y los distintos centros de salud de algunas compañías para conocer las necesidades y las condiciones edilicias. La visita se hace cada semana para interiorizarse de la situación actual de las instalaciones edilicias en materia de infraestructura, equipamientos, como así también las fortalezas y debilidades de los distintos programas de salud dependientes de la Cuarta Región Sanitaria, indicó el director Elías Benítez. Si bien hay un progreso significativo en distintos aspectos de salud, aún existen necesidades que son gestionadas ante el Ministerio y otras entidades para que la respuesta y capacidad de atención cada vez sea mejor para los pacientes, señaló Benítez. Estamos realizando las diferentes visitas realmente de manera sorpresiva. Queremos ver primeramente cómo están siendo atendidos, verdad, los usuarios, si están encontrando respuesta en su unidad de salud de la familia, en los centros de salud, en los hospitales, verdad, y posteriormente a eso, verdad, hablar con el equipo de recursos humanos para ver y verificar justamente que ellos tengan todos los elementos necesarios para la buena calidad y de atención que tenemos que brindarle a la ciudadanía y a los que acuden a un centro asistencial. ¿Qué herramientas están brindándoles también, están facilitando ustedes también a estos hospitales distritales, a las unidades, para que logren eso de la buena atención, director? Realmente estamos, primeramente fue una visita para relevamiento de datos también que nos sirve justamente para verificar con qué equipos cuentan ellos. Sabemos bien que una unidad de salud de la familia, un centro de salud, lo básico que necesitan justamente un esfingomanómetro, un termómetro, poder realmente dar esa primera respuesta, esos primer signos vitales para verificar y de acuerdo a eso empezar el tratamiento, verdad. Entonces ver un poco todo eso, si todas las unidades cuentan con un tensiómetro, verdad, un termómetro, un saturómetro, que son el equipo básico con lo cual están necesitando el personal de salud para una primera atención y si no tienen, verdad, ver la forma de gestionar y proveerle a todas las unidades que así requieran ese tipo de... Misionando estos insumos o herramientas que se necesitan, director? Y en las unidades de salud de la familia tenemos lo que es la descentralización, a través de descentralización, el consejo local de salud, verdad, también eso se le provee al hospital regional, a los hospitales distritales y al centro de salud y aparte de eso tienen las metas sanitarias, las unidades de salud de la familia tienen otra parte de una metasanitaria, verdad, a través del Banco Mundial que son depositados cada tres meses y bueno, en eso consiste también ver un poco la compra de todos esos insumos y a través de eso gestionamos, verdad, la verificación y la compra correcta de los insumos a ser utilizados.